sé que hay de nuevo de 2018 importante cuáles son los cambios más importantes que tiene esta guía con respecto a las previas uno es la prioridad que tiene que ver en cuanto a los estudios randomizados darle las de nivel de evidencia ok en general no hay duda que cuando usted controla la presión evita compresiones con complicaciones de los pacientes simplemente por el hecho de disminuir la presión eso es una realidad pero acá en esta guía van a tratar de puntualizar o darle más énfasis realce aquellos tratamientos o combinaciones que bajan la presión por supuesto pero que disminuyen mortalidad infarto insuficiencia cardíaca y también por supuesto la insuficiencia renal terminal que es lo que esto significa ok entonces uno de los que están tratando es en esta guía de buscar de priorizar a la hora de dar un consejo usted logra aún controlando la presión del paciente que logre disminuir complicaciones cerebrales infarto insuficiencia cardíaca afirma renal y mortalidad cardiovascular o sea no va a recomendarle el simple hecho por el hecho de controlar la presión sino es resultar los eventos clínicos finales y no solamente la presión arterial entonces los investigadores en este caso para esta guía están tratando de hacerla digamos más mucho mejor por supuesto verdad porque no solamente controló la presión sino evitar al final las complicaciones y otra cosa importante es hablan por supuesto que deben también de sopesar otros eventos los eventos los eventos adversos que a veces traen consigo un tratamiento enérdico de la persona entre la buena noche tiene marcela castro un abrazo gracias por estar conectada ahora que continúe van a entender lo que quiero decir de entrada les comento algún ejemplo como eso que el doctor está explicando que yo tengo como objetivo de la presión arterial pero si el afán de disminuir la provocó una complicación por debajarla demasiado eso no está bien y eso ocurre sobre todo en personas mayores de 80 años que vamos a hacer un capi en ellos aquí hay una primera lámina que quiero compartir con ustedes que está en la guía enlace muy interesante y creo que muy relevante muy didáctica etcétera etcétera sistema reina de justicia endosterona sistema nervioso simpático voy a darles un creador si puedo excelente le pude ver su está bien en rojo la parte de nuestro sistema regulatorio interno que sube la presión ok y en verde lo que la baja la presión entonces hay que tenemos aquí sistema de reina de justicia endosterona sistema nervioso simpático las endotelinas ok aquí hay un punto importante hablan de la inflamación y eso quiero hacer un énfasis en este esta guía hablan de como la inflamación perfecto me imagino yo en los lupus los pacientes corte terrematoidea la gente que tuvo kobe que así hipertensión se ha descubierto en últimos cinco años de como la inflamación mediada por el estrés oxidativo genera hipertensión arterial y yo recuerdo en la pandemia en el kobe cuánta gente nos vimos con gente joven hola autor de arte estamos notando aquí ya no de vista aquí uriarte ok como la gente joven así hipertensión arterial y sin antecedentes o hipertensos que la presión se les volaba por los cielos en la pandemia aquí está y hacen énfasis que han descubierto una gran cantidad de mediadores químicos e inflamatorios que generan hipertensión arterial o sea no sólo vamos a ver hipertensión arterial como que aumenta la poscarga porque hay riesgo arterial que es común le comento en hipertensión arterial hay un gran aumento de la riesgo arterial de la poscarga cardíaca que es común en todos los pacientes pero eso se puede generar por una gran cantidad de efectos de fenómenos y uno de ellos la inflamación y el balance positivo o sea que no hay hipertensión está el óxido nítrico de los perteneos arteriales la prostaciclina la deponentina la adrenomedulina y aquí importante la microbiota yo recuerdo hace un año que de una charla acá sobre cómo el sodio influía el sodio influye en la impresión arterial y hablaban de la microbiota intestinal de cómo influye en eso entonces en esta guía hay una es un párrafo grande donde hablan del equilibrio interno de toda una serie de factores nuevos que se han descubierto que generan hipertensión arterial ya con esto le estoy diciendo yo que la hipertensión arterial no tiene una sola causa y por eso no se puede tratar con un solo fármaco porque actúa solamente a nivel de un mecanismo es multifactorial en el 90 95 por ciento de las personas de hipertensión arterial no tiene una causa definida es múltiple saludos doctor adrián seguimos acá y aquí también por supuesto hacen énfasis los factores genéticos tanto polis por los poligenéticos como monogenéticos recuerden cuando una persona tiene el padre hipertenso ante los 50 años un padre tiene un 40 50 por ciento probabilidades de ser hipertenso pero si esta persona tiene dos padres hipertenso y debutaron con hipertensión ante los 50 tiene un 90 100 por ciento de probabilidades no es normal que alguien sea hipertenso ante los 40 si lo es es que hay una causa genética aunque algo que influyó sobre todos sus padres o de pronto un desequilibrio de todos los fenómenos que estamos hablando y bueno hay características de la hipertensión secundaria que usted siempre tiene que pensar como doctores estilos de vida importante hace hincapié en el estrés el estrés como factor predisponente a la hipertensión no podemos seguir creyendo que el estrés no hace daño el estrés y el puntaje que desgraciado este puntero no me deja ver ni lo estoy haciendo usted lo hace mucho más el estrés importante la calidad del sueño la actividad física fumar alcohol y dieta todos estos fenómenos actúan de una otra forma en general hipertensión puede ser que estimulan la liberación de adenticina 2 a nivel de la gran dos super renales y que eso retenga sodio agua está la descarga simpática por dormir bien la gente que no duerme bien amanece con taquicardia y eso tiene que ver con descarga simpática y eso genera aumento del volumen sistólico y generalmente eso aumenta la presión arterial la parte neurológica el estrés la ansiedad el insomnio la presión de estudiar la presión de una prueba una cosa es que usted tenga un examen un día y otra cosa que permanezcan los estímulos estresores de forma consistente y permanente eso va a cambiar por supuesto estimular la actividad simpática y termina que hipertensión arterial y también se habla mucho de factores ambientales como un hecho constituido en ciencia y habla de la continuación del ambiente y el sonido de los ruidos y la temperatura cosa que no queremos mucho nicaragua y lo hemos visto nuestros pacientes se descompensan por calor excesivo y a veces uno cree porque más bien tendría que haber hipotensión no si tengo mucho calor y sudo tras sudo y tomando medicamentos pues lo más probable que hay potencia pero también genera vasoconstricción poder estrés que medianos personas y genera hipertensión arterial entonces hay una gran cantidad mecanismos que generan cambios en el tono muscular de las personas y eso genera el final hipertensión todas estas nueve evidencias que estoy mostrándole inducen a saber que que por supuesto la hipertensión es multifactorial y por eso es importante tratarla en general con más de un fármaco porque su fisiopatología su patología no es única vamos al segundo punto importante clasificación y definición y logrado y eso y eso con la vertifarca gracias y eso les comento que es importante para nosotros a dios luego ustedes como internista el médico general para que hablemos el mismo idioma ok estamos hablando de la guía europea la guía europea mantiene la misma clasificación en grados de pacientes de hipertensos y la enfoco para no estar leyendo gracias por el apoyo a todos los que están conectando y compartiendo ok vamos a decir hoy terminamos esta transmisión con 100 seguidores recordemos que tenía 22 mil pero no importa con 100 seguidores hoy ésta la hicimos hoy vamos a enfocar acá la pantalla mejor vean que todavía la guía tiene atrás rótulos y todo porque todavía no ha sido publicada completamente como de ser los europeos mantienen la clasificación de la hipertensión en grados y es en grado 1 grado 2 y garotes grado 3 eso no cambia en nada no va a ser óptimo un paciente que presenta nuestra consulta importante acá importante importante esto es con la consulta esta clasificación de hipertensión es mi consulta médica en tu consultorio privado en la consulta del hospital no es con ambulatorio y los presiones o sea con el mapa ni con el ambiente no no es de consulta porque aquí aclara en la europea continuamente que toda la evidencia en tratamientos antihipertensivos de reducir mortalidad complicaciones control de presión bla 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 todo es con las tomas de presión en la consulta médica y en base a esa este valor que tomamos nosotros en mi consulta médica es que yo clasifico el paciente estamos claro o joven sigo entonces se mantiene la misma clasificación y enfoco aquí vamos a darle es un óptimo quien es un paciente que tiene una presión arterial óptima en la perfecta el nombre gayton la sistólica menos 120 y menos de 80 gradas históricas ok un paciente normal es cuando su histórica está en 320 y 129 y la gastólica entre 80 84 pero una persona con una presión alta normal siendo 30 con 139 y 85 89 hipertenso grado 1 y grabémoslo nuestra memoria porque yo también voy a hacer este ejercicio grado 1 es o sea no el valor porque sólo sabemos hasta 159 140 159 y gastólica 90 99 grado 2 de hipertensión 160 hasta 179 y la gastólica de 100 a 109 grado 3 sistólica más de 180 y gastólica más de 110 gracias a los que están compartiendo esto están ganando un premio lástima que la prueba de cardiología fue hace rato si no le hubiéramos dado 10 puntos de los residentes que están compartiendo hipertensión sistólica aislada presión sistólica más de 140 y la histórica menos de 90 y presión diastólica hipertensión diastólica aislada la sistólica normal menos de 130 140 disculpen y la histórica más de 90 vean que 140 con 90 es el umbral que mantiene la sociedad europea hipertensión para diagnóstico hipertensión en la consulta que 140 con 90 no cambia el umbral y no cambió la complicación sin embargo hay algo que hace hincapié y dice que ustedes a un paciente el expediente hipertenso grado 1 porque porque su presión sistólica 150 y su gastólica pues 80 y 90 95 pero tiene que agregarle la etapa y no hablo de estadio sino que esta stage es estapa estadio y hablan de esto y tengo que enfocarlo importante y esto es tiene que ver en cuanto a la severidad de la hipertensión según los estadios de lesión de mediadas por hipertensión etapa 1 un hipertenso grado 1 o como sea pero está en etapa 1 es cuando tiene hipertensión y no tiene ninguna complicación cardíaca ni hipertrofia no está dilatado no está remodelado no ha tenido angina no tiene placas de heteromas no tiene falla renal ok ni siquiera estadio 1 ni estadio 2 este señor tiene un filtrado más de 90 si usted tiene un hipertenso entonces que tiene un electro normal tiene un gran normal tiene un filtrado medular más de 90 no es diabético ese hipertenso grado 1 2 3 de acuerdo a la valor de la hipertensión pero está en estadio 1 o etapa 1 de hipertensión porque no tiene ningún daño y eso hay que ponerlo en el expediente ok vamos por 96 primas gracias vamos a los 100 de los 100 seguidores hoy gracias ok entonces hipertenso en etapa 1 es que no tiene ninguna complicación etapa 2 o en estadio 2 presencia de una de daño mediado por hipertensión o enfermar en la crónica estadio 3 o diabético ver no me habla de diabético y años de evolución ni diabético ni 20 años ni de 20 años cualquier hipertenso con diabetes ya yo de considerarlo como un hipertenso en estadio 2 porque la diabetes multiplica las complicaciones cardíacas cuando alguien es hipertenso qué les parece sobre todo los residentes quiénes parece esta patria es cuando ya el paciente tiene establecido que tiene un daño cardiovascular cardiovascular disiste a insuficiencia cardíaca hipertrofia o un infarto o enfermar o enfermedad renal crónica estadio 45 yo creo que eso es importante sinceramente creo como no creo que miren en todos los países hay un código hay códigos de enfermedades y eso es serio lo que pasa que aquí a veces no manejamos los códigos pero la gente estadística lo hace y el hora hacer estudios multicéntricos esos estudios que ustedes ven multicéntricos reautomizados lo hacen en eeuu pero son de europa es porque tienen estos códigos ok y cada enfermedad tiene su código y cada complicación de esa enfermedad tiene su código y entonces eso hace que nosotros hagamos mejor la medicina y a la hora de hablar de complicaciones de un paciente usted lo remite a otro especialista a otro médico aquel ve que usted sabe lo que y que está al día y que hace medicina seria yo creo que vale la pena que nosotros honestamente a nivel de hospital pues si aparte de clasificar a nuestros pacientes por el grado de seguridad de hipertensión por sus valores también en la etapa que está en la hipertensión arterial ok 1 2 y 3 según tenga o no tenga daño a mediados por hipertensión anterior hola primo un abrazo gracias por no conectarte y aquí estoy en lo mismo enfocó con la puñeta directo que definición de la categoría de hipertensión en grado y estadio acorde y repito a las tomas de presión en la consulta importantísimo y yo las días porque atrás acá son las más relevantes y tengo que discutirla dice es recomendado que la presión anterior sea clasificada como óptima normal etcétera o sea que se clasifique dice hay nivel todo el mundo está de acuerdo y la recomendación es por expertos y aquí habla de las clasificaciones en estadio 1 2 y 3 vean estadio 2 o etapa 2 es cuando hay diabetes el diabético ya debe considerarse con un hipertenso complicado de estadio 2 porque es más posible hacer daño y hasta la vez amigos yo tengo un paciente que ya recibo una nota médica donde veo que está en etapa 2 o 3 de hipertensión arterial por las complicaciones que tiene esto me ayudar ya a saber que este paciente requiere otro tipo de fármaco de fármaco de a todos sabemos hola o el auto todo está buscar recuerden porque las guías que han planteado si usted tiene complicaciones cardiovasculares por hipertensión debe agregar un anticalcico el tratamiento antihipertensivo que recuerda en el estudio accomplish pedindo venacepril con anodipina versus venacepril con neocrotacida año 2008 demostró que una reducción de un 20 por ciento de eventos cardiovasculares y vasculares generales en pacientes que tomaron la combinación del ieca venacepril con anodipina y no ocurrió así aunque los dos brazos controlaron igual la presión no ocurrió así en el grupo diurético y desde esa vez ese estudio es el gol estándar y por eso que todos los medicamentos que tienen combinado tomaron la anodipina como su pareja porque tiene evidencia en ese estudio y en otros estudios de reducir eventos vasculares entonces yo tengo un paciente que es hipertenso me da igual si tiene grado 1 ligero moderado severo pero si está en etapa 2 porque es diabético porque ya tiene daño renal estadio 3 de falla renal o estadio 3 que es cuando ya hay una clasificación de la falla renal 4 o 5 ese paciente es complicado es severo es de muy alto riesgo yo debería entonces dar dos fármacos en la vez y realmente hacer un ieca y un anodipina ok entonces aquí algo importante lo siguiente que tiene que ver con las dudas de los pacientes comunes doctor y cuál es la presión mala la sistólica o la astólica cuál es la mala para el corazón o para el cerebro recuerdan esa pregunta se le han hecho los pacientes ellos aquí en la europea se toman el trabajo de hacer un parrafito que esto lo puede enfocar donde se concluye lo siguiente lo relevante 6 puntos importantes 1 existe una relación continua entre el aumento de la p a y el riesgo cardiovascular de acb en final con un área falla cardíaca y profesión al final que significa eso que entre más alta la presión amigo más riesgo de tener problemas a cualquier nivel y esto es para todas las edades 20 40 60 80 blanco negro amarillo o azul ok o multicolor da igual cualquier grupo étnico cualquier etnia cualquier raza cualquier credo que tenga entre más y más alta la presión más riesgo de enfermedad cerebrovascular día se hace hemorragico isquémico más riesgo para cardíaca forma renal para todas las edades también repiten el punto 3 lo que ustedes ya saben que por cada 20 milímetros de mercurio de incremento de la peda sistólica y por cada 10 puntos de incremento de la peda sistólica los riesgos son el doble incrementa el doble el doble y el doble cuando usted compara un individuo con una presión contra otro individuo que tiene una presión inferior por ejemplo supongamos que alguien tiene 150 con 90 y otro paciente tiene 170 con 100 el que tiene 170 con 100 tiene más riesgo tener infarto etcétera etcétera que el que tiene 20 puntos menos histórica y 10 puntos menos de gastólica eso se mantiene eso es sustantos bien del estudio framengal tiene más de 30 años que conste sigue enfocando acá no me gusta enfocar pero creo que vale la pena para crear algo la peda sistólica es un mejor predictor de eventos más que la de actólica pero sobre todo después de los 50 años y esto tiene que ver amigos porque en general en las personas de 40 años o menos hay el inicio es la gastólica la que sube porque hay una gran descarga adrenérgica simpática y por eso es que realmente no gente joven hay taquicardia y hay presión de astólica rebelde difícil control pero en seis meses un año fácilmente cambia este patrón y ya también se incrementa la sistólica perdón es por esta forma que digamos que en gente joven este incremento es transitorio de la diastólica no llega digamos a tener a largo plazo esas complicaciones porque cambia hay en la misma fisiología la misma hemodinámica de la presión cambia a un predomino de la sistólica y por eso tiene mayores predicciones entonces la pastólica tiene mayor riesgo para todos los eventos cardiovasculares y cerevasculares y también cuando aquí dicen bien igual que lo mismo y algo importante aquí ahora de la presión de pulso presión de pulso es la diferencia entre la presión histórica y la histórica y hablan de más de 60 milímetros de mercurio eso ocurre en quienes la presión histórica es muy alta y la histórica baja o normal en personas mayores de 65 años 70 años diabéticos que tienen ACV que tienen enfermedad renal crónica la etiología o la fisiopatología en general de este diferencial tan amplia que se llama presión de pulso es la rigidez arterial entonces toda enfermedad que incremente la rigidez arterial va a incrementar la presión de pulso y esta persona va a tener más riesgo de presentar eventos cerevasculares y cardíacos y renales que otras personas que no tiene esa diferencia tan importante de presión de pulso aquí hay una lámina importante pero que ustedes pueden descargarla de la guía no hace falta hablar de eso que yo quería puede enfocar pero no no creo que no hace falta y habla de que cuáles son los diagnósticos aceptados como daño mediados por hipertensión o sea cuando usted dice este paciente ya tiene una complicación por la inversión arterial ok hablan cuando hay riesgo arterial y para eso tiene que por lo menos por la clínica tomar la presión tener una diferencial muy amplia además de 60 hacer este estudio que es no es el mío yo hago el caviave en julio alpa pero activa mucho valor al presión de pulso medio el nombre ahorita nosotros realizamos jugar para un estudio se llama caviave que es digitalizado que para ver riesgo arterial lo mide riesgo arterial pero aquí a presión de onda de pulso del estudio que hablan ellos de una diferencia de más de 10 metros por segundo hablan bueno sigo enfocando de la hipertrofia la presión de hipertrofia sea por electro por eco ya es una complicación mediada por hipertensión arterial se hipertrofia por todos los niveles sea por electo por eco en la onda de pulso exagerada ya sean medidas clínicamente por contención metro de la persona histórica histórica una diferencia de más de 60 o presión de pulso hecho con estudio doble hablan también del daño renal y necesito vivo brazo menos de 0.9 etcétera etcétera ok y aquí hablan ya de enfermedades que son típicas complicaciones de la hipertensión arterial y las siglas creo que vale la pena mencionarla porque yo diría que en todos pacientes que ustedes tengan que tiene un acb que tiene enfermedad coronaria que tiene placas de troma por angiota coronario o cualquier causa que tiene falla cardíaca que tiene enfermedad periférica arterial que tiene fea que tiene albuminuria y que tiene estadio renal 4 o 5 falla renal es obligatorio que busquen hipertensión arterial porque esas patologías que mencionamos son típicas causadas por hipertensión arterial entonces de pronto a veces vemos personas que tiene hipertensión oculta hipertensión nocturna y en la consulta en la consulta de la oficina pues simplemente es normal pero tiene un acb la persona ya ha visto yo en mi experiencia de año gente con acb recurrente y resulta que son hipertensos mal controlados y lo hay lo han habido que se hace mente el paciente que para con su vida con esto entonces amigos yo les aconsejo no hemos terminado todavía de que en pacientes que tengan daño vascular enfermedades cardiovasculares busquen pesquisa en hipertensión arterial ahí es donde va el mapa el monitoreo ambulatorio la presión arterial denle en la página por favor seguidores a ver sigamos los cinco hoy ok entonces es importante esto buscar hipertensión arterial buscar hipertensión porque es la segunda enfermedad más común que causa enfermedades cardíacas pues la otra la diabetes igual en un diabético hay siempre que pesquisar hipertensión arterial hay que mover las piedras ok hay que mover las piedras la otra lámina con la guía nueva tiene que ver con la clasificación de los factores de riesgo y aquí realmente no hay ningún cambio no hay nada del otro mundo sólo creo que los médicos ya han visto esta gráfica en rojo son los pacientes de muy alto riesgo aquí lo relevante es digamos qué que para un mismo grado de hipertensión arterial el río aumentará con incremento de la edad del paciente si esto voy a decirlo de otra forma un ejemplo ok para el mismo grado de hipertensión el río aumentará ok tenemos dos pacientes que tienen 170 uno tiene 40 años y el otro tiene 60 años aunque 170 sistólica es el mismo valor el que tiene 60 años esa presión le aumenta más los riesgos de morirse de un derrama de un infarto o tienen daño renal eso en general es un resumen que traduce la guía y lo enfoco acá abajo con un cuadrito chiquitico que tienen que ir aquí abajo como los riesgos incrementan por la edad ver si tiene menos 50 años por ejemplo un paciente estado un paciente está estable que no es muy hipertenso como un factor de riesgo su riesgo de un evento de años podría ser menos de 2.5 por ciento ese mismo paciente si tuviera 70 años casi sube 5 por ciento y si tienen más de 70 años el paciente aunque sea bajo riesgo ya riesgo de 7.5 prácticamente se va duplicando entonces esto es importante entonces no hay un valor está digamos un umbral específico para la presión en general pues la guía han demostrado que valores de presión arterial mayores de 140 con 90 empiezan a complicar a las personas y en base de ese valor es que se han tratado los medicamentos los estudios ya han logrado encontrar que reducción reducción inferiores de esa presión son las metas no entonces ya cae en el otro tema como confirmo el diagnóstico hipertensión y cuál es la meta alcanzar y eso es fácil dice aquí sin duda el diagnóstico se hace en el consultorio con dos o tres tomas diferentes tiempo y que ambas por lo menos con valores más de 140 con 90 el primer criterio para agnóstico hipertensión diseño debido a la variabilidad de la presión una elevación de la pregunta consulta una sola llegó el paciente es ofocado angustiado te han visto pacientes nerviosos no llegan a la punta de sus ojos se sientan estirar las manos usted no lo ve que están tranquilos es elevar a la presión ok le da acta usted tiene que hacer una pausa y citar el otro día inclusive vuelve a dar alto pues sí actualmente se sabe que la inversión de bata blanca genera hipertensión a largo plazo también pero bueno el hecho es como es variabilidad de hipertensión una vez se no puede quedarse con sólo una toma no debe confirmarse mediante al menos dos o tres visitas a menos que los valores en la primera visita sean de 180 por lo menos esto es importante con un paciente quiero tener mi consulta con 180 de edad sistólica aunque él me nieve y me promete el mejor y perjure por todas las familias que él no es hipertenso esto puede bastar para diagnosticarlo como hipertensión anterior ok y también si por ejemplo encuentro por el electrocardiograma o por eco o porque tiene daño renal que ya tiene daños vasculares que son por hipertensión arterial y tengo también un valor de presión arterial gallo gallina 145 150 pero que es la primera vez que la estoy tomando como ya tengo lesión mediada por hipertensión puedo hacer y confirmar el diagnóstico de hipertensión arterial ok pero bueno esto no está escrito en piedra porque ustedes pronto me pueden decir no autor pero hay pacientes que son no son así son difíciles porque éste